¿Qué es el síndrome o complejo de Peter Pan? ¿Qué es el síndrome de Peter Pan? El síndrome de Peter Pan es un síndrome de Peter Pan. No obstante, en la actualidad, cuando se habla del síndrome de Peter Pan, se hace mención a algo distinto a lo que sucede en el cuento, ya que no guarda relación con el tema infantil, sino con el deseo por permanecer libre de responsabilidades y cargas que representa desenvolverse en la vida como adulto, es decir, negarse a romper con la dependencia paterna de desarrollar una actividad laboral fructífera y responsable y establecer unas relaciones de amistad e íntimas comprometidas y maduras. Las personas que sufren el síndrome de Peter Pan no se comprometen por ser incapaces de asumir responsabilidades de la vida adulta, se aíslan de la realidad y viven en una burbuja como si fueran niños. No es una patología sin un rasgo de carácter que se caracteriza por ciertas dificultades sociales y psicológicas. El psicoanalista Carl Jung propuso el término niño eterno. Esta resistencia a crecer, más frecuente en varones que en mujeres, se trata de conseguir las cosas con un mínimo esfuerzo y compromiso. Los que padecen el síndrome necesitan sentirse protegidos, al ser infantiles se les dificultan sus relaciones sociales. Vuelan, tal como el personaje principal del cuento, van en busca de aventuras, continuas, pero se sienten incapaces de detener su vuelo y conseguir una estabilidad en la vida real. Los Peter Pan se sienten jóvenes eternos, se desentienden de las exigencias del mundo real, se solapan en un mundo de fantasía en su país de nunca jamás. Ellos quedan atrapados en su mundo, no pudiendo desarrollar los roles que han de asumir como el de padre, pareja o profesional, tal y como se espera en la edad adulta. Esas continuas búsquedas de aventuras les ofrece placer inmediato, pero efímero. Aparentemente, lucen despreocupados y felices, pero en el fondo presentan soledad e insatisfacción, acompañados de dependencia personal, bien sea de padres, hermanos, parejas, entre otros. Madurar significa crecer como persona, como adulto, y para esto hay que adoptar valores y objetivos en la vida. Requiere renunciar a algunas cosas, responsabilizarse de los propios errores, llevando la frustración del día a día. Por otra parte, madurar no significa perder el niño que llevamos dentro. No dejarlo salir ocasionalmente convierte a las personas en demasiado rígidas, pero no hay que dejar que el niño domine y obstaculice la vida del adulto. Debemos tener una relación de comprensión y cariño entre el ser adulto y nuestro niño interior. Para madurar exitosamente, debemos mantener equilibrio entre ambas partes de la persona. Causas del síndrome de Peter Pan Primero, sobre protección en la infancia, solventar todos los problemas a los hijos no les permite crecer, además de la ausencia de exigencias y responsabilidades en la niñez. Segundo, padres en exceso permisivos, alabanzas y cuidado extremo por parte de los progenitores. Tercero, estilo de afrontamiento de los problemas o patrones educativos. Una infancia muy feliz y despreocupada. De esa manera, quieren perpetuar momentos felices o, por el contrario, muy infeliz y sin afecto, buscando la infancia robada por carencia de amor y cariño de los padres en sus primeras edades. Perfil de las personas con síndrome de Peter Pan Necesidad de atención y cuidado por parte de personas quienes les rodean y consideran más fuertes por su excesiva dependencia emocional. Se centran en recibir, pedir y criticar. No se molestan en dar. Si no le dan lo que piden, se enfadan. No toleran la frustración. Son inseguros, baja autoestima, se quejan de todo. Sienten insatisfacción constante con lo que tienen y alto ego. Consideran el compromiso como un obstáculo a la libertad. No se responsabilizan de sus actos. Culpan a los demás cuando no les va bien. Se esconden detrás de excusas o mienten para disimular su incapacidad para crecer. No son capaces de independizarse. No se estabilizan ni en el trabajo ni en el amor porque sufren de incapacidad para cumplir promesas. Falta de empatía. Se aíslan y a la vez tienen terror de quedarse solos. No aceptan envejecer. Tienden a procrastinar o a postergar las actividades. Falta de confianza y autoestima baja. Actúan normalmente de manera impulsiva. Eligen parejas mucho más jóvenes que ellos. Intolerancia a las críticas. Preocupación exagerada por su aspecto y bienestar físico. Son narcisistas. No aceptan horarios ni normas. Incapaces de terminar lo que empiezan. Fuerte inseguridad y un gran temor a no ser queridos y aceptados por los demás. Efectos del síndrome de Peter Pan. Las consecuencias dan lugar a alteraciones emocionales, siendo frecuentes la ansiedad y tristeza, incluso llegar a sufrir depresión. Lucen seguros, alegres, divertidos y arrogantes. Pero detrás de esa fachada hay una muy baja autoestima. Son manipuladores, cautivadores y arrogantes. La exigencia de los demás les descontrola. Se sienten incomprendidos y les resulta difícil darse cuenta de su problema. Se esfuerzan por despertar la admiración y el reconocimiento de la gente que los rodea. Pero en la intimidad son intolerantes y desconfiados. Son luz de la calle y oscuridad de la casa, por ser tiranos. Muchos son solteros, llegando a ser don Juanes por su gran capacidad de seducción. Y van de una relación a otra porque no les agradan los compromisos. Son inestables porque tienen dificultad para comprometerse con algo o con alguien. ¿Cómo evitar el síndrome de Peter Pan en los niños? Cuando el niño es pequeño, se deben establecer límites. No sobreprotegerlos. Se les debe exigir responsabilidad en ciertos ámbitos adecuados con la edad. No proveerles de todo cuanto se les antoja. Alentarles a luchar por lo que quieren, con esfuerzo y trabajo. Y ejercer la autoridad de padres de una manera saludable. ¿Cómo tratar el síndrome de Peter Pan en la edad adulta? El psicólogo le establece al paciente objetivos, metas personales encaminadas a hacerse responsable de sí mismo y de otros aspectos en el área laboral y sentimental. Se deben mantener límites claros de espacios en el hogar, de horarios y tiempos personales, de pago de cuentas, de compras y de distribución de actividades. Para ello, debe aprender estrategias, dominar el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas, manejo de pensamientos, interpretar la realidad, recreándose en sus emociones, en lugar de resolver las cuestiones que le causan malestar, mejorando su tolerancia a la frustración e incrementando su nivel de autoestima de forma progresiva. Síndrome de Peter Pan en la empresa, en los colaboradores, colaboradores que no aceptan su infantilismo y suelen negarse a modificar sus conductas. Se les dificulta aceptar las normas y la necesidad de tomar responsabilidades o forjar vínculos maduros con los demás. Manipula y tienen tendencia a transcender las normas y leyes de la organización. Se les dificulta la empatía y les cuesta abrirse al mundo de los adultos. Empresas como organizaciones pueden sufrir el síndrome de Peter Pan. Tendencias, altos índices de rotación, de ausentismo, resultados de la encuesta de clima organizacional que reflejan desmotivación significativa. Áreas o sectores egocéntricos, petulantes, focalizados sólo en sus objetivos funcionales. Sectores que sobreestiman su rol y menosprecian las funciones u objetivos de los colegas. Grupo de personas quienes culpan a los demás de aquellos temas que han salido mal, no asumiendo responsabilidad por sus actos u omisiones. Personas o sectores permanentemente insatisfechos con su situación, inmersos en un mar de críticas y quejas, incapaces o inhibidas para tomar las riendas de su destino para cambiar las cosas. Áreas o personas que ponen en la compañía la culpa de sus males. Son temerosos al cambio porque no les agrada asumir riesgos. Son incapaces de abrirse a sus colegas para compartir sus temores o inquietudes. En definitiva, personas o sectores adolescentes, operando en el ámbito propio de los adultos, incapaces de interactuar positivamente con la realidad circundante. ¿Cómo ser una organización adulta e inteligente? Se debe adquirir conocimiento, ser abierta al aprendizaje, con pensamiento sistémico, pensar los temas en conjunto y comprender las consecuencias de actos separados en el tiempo. Aprender es comprender el sentido de la dinámica de los acontecimientos, interpretarlos, aplicarlos y compartirlos. No se debe perder la capacidad de asombro. Debemos preguntarnos el porqué de las cosas. Tener presente la capacidad de innovar, que nos posibilita encontrar alternativas a las cuestiones presentes. Desarrollar nuevas actitudes, conocimientos y competencias, que se traducen en un cambio de conducta idealmente adultas. El que rechaza el cambio es el artífice de su propia decadencia. La única institución humana que rechaza el progreso es el cementerio. En efecto, cuando hablamos de organizaciones, nos referimos concretamente a asociaciones de personas comprometidas para un logro común. Recuerda, se debe pasar de la adolescencia a la adultez. La extensión de dicha estadía en el reino de nunca jamás supone costo de su deterioro gradual y riesgo de desaparecer definitivamente como empresa y pérdida de credibilidad como persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!